Muy buenas, aquí Craetor otro día más con Warhammer Tacticus y hoy vengo para hablaros nuevamente del nuevo personaje, el primer personaje de los lobos espaciales, Ulf, y su evento. Entonces vamos a pasar al juego y para los que todavía no hayáis empezado el evento, acabáis de llegar o vayáis con un poco de retraso, para conseguir este personaje tenéis que no completar pero sí que participar en este evento, la saga del lobezno, que es muy fácil de participar. La principal forma de entenderlo es que tenéis que conseguir trofeos de bestia, que se consiguen de dos formas distintas, para poder abrir estos cofres que te dan los fragmentos del personaje y otras recompensas bastante apañadas como son la piedra negra, para las monedas y tal. Entonces pues la primera forma de conseguir estos trofeos es simplemente jugando, si os fijáis en la mayoría de los modos de juego aparece este iconito de los lobos espaciales que indica que ganamos puntos para este evento, cuando llenamos esta barrita nos da los trofeos, y la segunda forma de conseguir los trofeos es completando una serie de misiones, 20 en total sin contar la adicional, que al completarla nos va a dar estos trofeos de bestia. Entonces, yo me he tomado un poco la molestia de traducir estas, bueno, averiguar cuáles son y traducir estas misiones, si hay algún error, decídmelo y lo corrijo. Aquí podéis perfectamente parar el vídeo o hacerle una screenshot o lo que queráis, son las 20 misiones y la misión adicional, la misión bono. Entonces pues, gracias a Dios, al contrario que con el último evento de personaje, que fue el evento del caminante oscuro, este evento vuelve a la normalidad, vuelve a ser un evento muy fácil, yo he tardado ahora más que 3 días en conseguir al personaje sin esforzarme mucho, así que no os preocupéis que jugando normal, intentando completar alguna misióncilla, si os fijáis, yo voy por la misión 6 y ya tengo al personaje, por lo cual no hace falta ni completar la mitad, es muy fácil de conseguir, aunque yo como siempre os recomiendo que os esforcéis un poquito, porque aparte de conseguirlo podéis conseguir fragmentos adicionales para mejorar su rareza, y pues hay que aprovechar, sobre todo cuando eres un jugador free to play, para sacarle todo el jugo a estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, ya que hemos comentado un poco el tema este por encima, que tampoco me quería detener en exceso, porque los más veteranos ya sabéis que todos los eventos de conseguir personajes funcionan prácticamente igual, quería hablar un poco del personaje en sí. El personaje en sí ya he podido probarlo, también he visto vídeos, he estado recabando información, he estado viendo sus estadísticas, etcétera, etcétera, así que creo que ya puedo comentar un poquito más del personaje en detalle, en comparación con el primer vídeo que hicimos sobre él, pero bueno, vamos a empezar por el principio, y vamos a comentar un poquito cómo va, para las personas que no sepan lo que hace. De primeras tiene dos habilidades pasivas, la primera es venganza final, que ya os sonará, aunque la tienen otros personajes, que es que antes de morir va a intentar realizar un ataque normal contra un objetivo contra el cual pueda atacar, a menos que sea arrasado, y luego tenemos una que os sonará menos, y que es muy buena para este personaje, que es imparable. Imparable lo que hace es que esta unidad no se detiene por efectos deságonos como el fuego, la alambla de púa o el hielo roto, u otras que normalmente obligan a una unidad a detener su movimiento. Esto además va a ser muy útil, por otra cosa que vamos a ver un poquito más tarde. Y luego tiene una habilidad pasiva que se llama asesino brutal, que cuando una invocación se mueve o es invocada, en un hexágono adyacente a Ulf, este le inflige inmediatamente 5 impactos de daño de poder, ya sabéis que los números van subiendo conforme mejoramos la habilidad, y Ulf también activará esta habilidad contra cualquier personaje enemigo que intente usar una habilidad activa, mientras esté en un hexágono adyacente a él, en cuyo caso inflige su daño, antes de que se active la habilidad de este personaje. Entonces bueno, yo la primera vez que vi esta pasiva, pensé que iba a ser menos efectiva, porque estábamos en mitad de una noticia, en la que iban a nerfear los personajes invocadores del juego, Jarrick, Archimatos y Aleph Null, y bueno pues yo pensaba que con el nerf de las invocaciones, pues estos personajes iban a bajar mucho de popularidad, las invocaciones iban a verse mucho menos, y pensé que a lo mejor esta pasiva pues iba a desperdiciarse un poco, porque llegaría tarde, llegaría tarde al meta de las invocaciones, y por lo tanto pues no sería tan buena. Lo cierto, lo cierto es que a lo mejor yo le picaba un poco de negativo, pero lo cierto es que las invocaciones siguen a la orden del día. Si nos metemos en arena, buscamos a los mejores jugadores, o incluso buscamos por otros sitios, vamos a ver que los mejores jugadores siguen usando las invocaciones, vamos, si este equipo no es la confirmación de que las invocaciones siguen a la orden del día, no sé que lo es, además que esto se repite en muchos equipos, aquí vemos un poquito más de lo mismo, tenemos hasta tres invocadores. Entonces lo cierto, es que la pasiva de Ulf es más relevante que nunca, sigue habiendo muchísimas invocaciones, por lo cual esta pasiva vale su precio en oro, y además la segunda parte de la habilidad, aunque es un poco más nicho, lo cierto es que tampoco es tan difícil de activar, porque contra un jugador humano, como por ejemplo en el modo torneo, la persona va a intentar evitar lanzar habilidades al lado de Ulf, que obviamente tampoco tiene tanta complicación, pero en la mayoría de los modos del juego, que nos enfrentamos a la máquina, nos enfrentamos a la IA, pues la IA obviamente no es muy de pensar esta clase de cosas, por lo cual es bastante fácil también activar esta segunda parte, de la habilidad pasiva de Ulf, y es bastante útil, sobre todo esta segunda parte, porque Ulf hace mucho daño, que eso es una cosa que ya comentaron un poquito más tarde, y Ulf ataca primero, por lo cual si Ulf ataca y mata al personaje que intenta lanzar una habilidad, no lanza esa habilidad, porque ya está muerto, Ulf ataca primero, entonces es una pasiva, la verdad muy redonda, muy redonda, que es útil, tanto si hay invocaciones, como si no, aunque obviamente lo suyo es que haya, que va a haber, entonces, tiene una habilidad activa, que es el gran hacha gélida, que es muy fácil de entender, ataca una unidad enemiga cuerpo a cuerpo, para infligir cuatro impactos, daño de perforación, que es un tipo de daño muy bueno, y cubre el hexágono, en el que se encuentra el enemigo, y todos los hexágonos, adyacente con hielo, que yo soy de letras, pero potencialmente son siete hexágono, o sea, en el que está la unidad y los seis de alrededor, y el hielo, el hielo es muy bueno, porque las unidades que tocan en el hielo, tienen que parar su movimiento, a no ser que sean voladoras o imparables, además las unidades que estén encima del hielo, que ya da igual que vueles o no, reciben un 25% más de daño crítico, el hielo desaparece al cabo de dos rondas, entonces, estos son muchísimos hexágonos, son muchísimos hexágonos, que se notan mucho más de lo que yo pensaba al principio, con la primera lectura de esta habilidad, la verdad es que la primera vez que lo leí, valoraba más el tema del daño, que es útil, que la verdad es que hacen más daño, pero, lo cierto, es que como son tantos hexágonos, puedes perjudicar muchísimo, el movimiento del rival, porque los personajes que tengan imparables, o que vuelen, pues no son tantos, y esto, junto a que reciben más daño, si se ponen encima, hace que esta habilidad, aporte mucho, mucho más, de lo que parece al principio, que al principio, pues la ley dice, pues es una habilidad que hace mucho daño, que hace mucho daño, pero, también ese tiene, tiene ese componente de, de control de mapa, que hace que esta habilidad pase de ser, pues bueno, una habilidad de daño más, a ser una habilidad de daño, bastante buena, entonces, con respecto a las estadísticas, porque claro, antes no podemos ver las estadísticas, si os metéis cualquier personaje que no tengáis, osan un poquito su historia y tal, y no, nos dejan ver las estadísticas, lo cierto es que Ulf, dependía mucho de su capacidad de movimiento, por suerte mueve tres, que es lo normal, no mueve más que la mayoría, pero, como tiene imparable, como tiene imparable, lo cierto es que muchas veces, se mueve más de lo que, de lo que debería, que es bastante bien, porque al ser una unidad, puramente cuerpo a cuerpo, no tiene, no tiene ninguna forma de atacar a distancia, moverse es muy importante, además, su habilidad, que genera hielo, él la ignora, con imparable, que es por eso que, antes he adelantado, que, esta, este rasgo, iba a ser particularmente útil, entonces, tiene una armadura mediocre, tiene una armadura mediocre, es, digamos, lo malo, pero lo compensa, con muchísima salud, y sobre todo, muchísimo daño, entonces, mueve, mueve normal, tirando un poquito más, tiene una armadura un poquito mediocre, pero, tampoco es que sea lo peor del juego, pero lo compensa, con muchísimo daño, y muchísima vida, entonces, el muchísimo daño, es bastante importante, porque por el tema de la pasiva, este personaje, potencialmente, puede llegar a atacar, bastantes veces, y eso, va a hacer que su daño, se descontrole, aparte, pues tiene la habilidad activa, que también hace mucha pupa, etcétera, etcétera, además, si lo equipamos correctamente, podemos hacer que sus críticos, sean bastante, bastante dolorosos, por el tema del hielo, por lo que es un personaje, muy redondo, y yo, la verdad es que estoy bastante contento, porque es un personaje, que creo que va a ser muy bueno, y a la vez, muy fácil de conseguir, por lo que si soy fan de los lobos espaciales, estáis de enhorabuena, y bueno, comentando un poquito, mis primeros intentos de, de luce con el personaje, a falta de, a falta de, que bueno, puede que mi opinión, cambie un poquito, conforme mejore el equipo, pero de momento, pues, las misiones de recuperación, obviamente aquí podéis usar a cualquiera, en el modo avalancha, igual, y hay muchas unidades imperiales, así que tampoco es problema, los asaltos de clanes, no, a los, a los bosses, a los jefes, no les afecta el tema del hielo, de igual forma, que tampoco les afectan otras cosas, como por ejemplo, los marcadores de posición, o los marcadores de luz, o como lo hayan traducido, luz de posición, que me parece una traducción muy mala, de los Tau, que tampoco afecta a los jefes, entonces podría parecer que, es muy malo con los jefes, pero lo cierto es que, hace tanto daño, simplemente tiene esa virtud, de hacer tanto daño, y, además que, tiene tres impactos, cuando ataca, con lo cual comba bastante bien con, con Eldrion, que lo cierto, es que es bastante apañado, es que es bastante apañado, para los asaltos de clanes, no tengo claro, como de bueno es, a falta de mejorar un poquito más, pero, no es un mal personaje, no es un mal personaje, definitivamente, para los asaltos de clanes, y donde a mí personalmente, me gusta mucho, es el modo arena, modo arena, obviamente, hace falta tenerlo subido, para poder enfrentarte, a, rivales de un nivel de equipo, similar, que en mi caso, sería mejor a los niveles oro o plata, pero, estoy bastante convencido, de que, en arena también va a ser un modo, en el que destaque bastante, aparte de obviamente, para los futuros eventos legendarios, de la facción, etcétera, etcétera, entonces bueno, pues este, este es un poquillo, esto es un poquillo, lo que quería comentar hoy, dejadme en comentarios, a vosotros, que os parece, si lo habéis desbloqueado ya, que resultado ha dado, y, nada, espero veros, en el próximo vídeo, un saludo.